Bueno, y ya estamos aquí de vuelta para poder compartir con ustedes una de esas historias que yo sé que les va a cambiar el día. ¿Quién no se acuerda del famoso MacGyver? Ese que le arreglaba todo artículo descompuesto, aquello que... ¿Se acuerda? Aquello que estuviera ahí como en algún enredo, él llegaba y ya resolvía toda la situación. Pues este MacGyver tal vez no le vaya a arreglar todo, pero por lo menos sí le va a levantar el ánimo. No, y no solamente eso, les va a brindar mucha alegría porque ustedes se lo pueden topar en una cabalgata, tal vez en una corrida de toros, porque ahí lo vemos con su peculiar herrilla, con su cuchilla, diríamos como todo un semental, ¿verdad? Hay también el sombrero, infaltable, pero este MacGyver es de Paraíso de Cartago y como aquí no se nos pasa una, se lo vamos a mostrar a continuación. Bueno, estamos aquí en Paraíso de Cartago y bien, que aquí me encontré. ¡Dájeme aquí un besito! ¿Cómo estás, Bonilla? Bien, bien, gracias a Dios, Bonilla. No ha adelantado, ¿verdad? Ya, y es que hay que pellejear la... ¿Cómo es el bailecito? No, el bailecito, es que este carajillo sabe bailar, Bonilla. Pero, ¿quién hace todas estas cositas? Ah, Bonilla, esto lo hacemos nosotros aquí en Paraíso de Cartago. ¿Ahí tiene el tallecito? Claro que sí, con mucho gusto yo lo invito. Vamos a conocer el taller de MacGyver, de Connie, ¿y cómo se llama el otro muchacho? Este, Juancito. Bueno, vamos a ver cómo es que hacen todo esto. Ahí estamos, adiós, mamita. ¡Vámonos, vámonos! ¡Claro, vámonos! ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Hacia adelante! Con permiso. Este es el tallercito. Este es el tallercito. ¿Y a qué le hacen a la bailada? A qué le hacemos a la bailada, como yo le digo, aquí los ponemos en todas. Bueno, conozcamos el trabajo de MacGyver, pero es Don Raúl, de José Cugni y del amigo. Es correcto. Con el vasito. Todo empieza con un pedazo de cuero. Ellos poco a poco lo transforman. MacGyver, como de cariño se le dice a Don Raúl, aprendió el oficio en este taller hace más de una década. Esta es su terapia. Hace muchos años, como todos aquí, que en este momento hemos tenido una u otra forma, alguna problemática, a él le gustaba tomar licor. Y se le dio consejos, y aquí se le dio la oportunidad de trabajar, y él aceptó a los años, no el primer día ni el primer año. Duró unos añitos ahí, llevando palo y siempre diciéndole que podía vivir diferente, hasta que él entendió que tenía que dejar de tomar y dedicarse de lleno a disfrutar la vida, a trabajar. El trabajo que tenemos, para mí, es una bendición de Dios. Pero para José Cugni y Juan Pérez, tener a MacGyver en el taller es una garantía de alegría y de mucho, pero mucho baile. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ve el pasillo que tengo, Juan! ¡Échemela! ¿Dónde va con este paso, Juan? Yo voy a todos lados, de Costa Rica, a bailar aquí, ¿no es? El baile es alegría, es juventud. ¿Qué se aprende, ah, MacGyver? ¡Claro que sí! ¿Y aprende qué? ¿José no le dice nada, no? ¡No, pero ya yo los tengo avanzados! ¿Cómo es? Ya yo los tengo avanzados, José. Aquí todos somos los años de trabajo. Estos son los abandados. ¡Sí! ¡Ya me cansé, sigo así! Ya, 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 ya se cansó con ella. Yo pertenezco a una familia más que todo música y mi tata era músico, porque era músico. De hecho, yo no me puedo negar a la música, al baile, a andar ahí en los topes, en las cabalgatas, parcelando, ya ando vendiendo. Yo soy un viejo carevaldo, de todo hago. Yo me voy caminada de caminada, pero a mí me gusta. Comparto, saco mi tiempo, porque para en esta vida de todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Nada más es que, con disciplina. Dice, ¿no hay vendedor como usted? Ah, sí, de eso se trata. De eso se trata, de todo lo hacemos. De ahí, aquí es el conjunto de los tres. Siempre pasa muy feliz al son de la música. Y aquí me la tiro, así en los topes también. Vamos para servirle a todos los de los topes. Como una epidemia que tengo por dentro. De ahí, sí. ¿Alguna cancioncita que se echa ahorita? Ahorita, ahorita. ¿Y de cuál, cuál? Echeme una. De ahí, pues, pucha de ahí, hay tantas. ¿Alguna, una? Aquí hay unas que siempre me vacilan, mis compañeros. Dicen, dicen secreto de amor. Siempre me vacilan, de José Cuny y el Juan. Cántela, cántela. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre. Por eso yo le digo, yo tengo muchas chicas y todas son secretas para mí. Pero aquí pasa un rato trabajando, un rato cantando, de vez en cuando se pone a bailar. Nos hace reír. Nos hace reír y nos hace que el día sea un poquito más ameno y más llevadero. Nosotros los seres humanos debemos compartir la amistad porque realmente la violencia no deja nada, bonilla. Nosotros debemos siempre dar lo que nosotros podemos darle a los demás porque realmente si nos ponemos a pensar del patrón que los pide ahí arriba, ese es uno de los requisitos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre que disfruta de su trabajo y los bellos momentos en Paraíso de Cartago. ¡Qué bonito, Magui. Míber, muchísimas gracias por llenarnos de alegría a nosotras también. Y es muy cierto lo que dice, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Lo que pasa es que hay prójimos que no se ayudan, ¿verdad? Como que no se dejan querer. Como que no se dejan querer. No, pero sí, recordárselo todos los días. Y estoy segura y soy fielmente creyente que hay personas que tienen ese único propósito en la vida. Y es único e inigualable alegrar a los demás, ser luz en el día. Y lo vimos con Magui, este personaje que no solamente le alegra a la gente, sino a sus compañeros de trabajo que es a José y a Juan. Yo creo que don Raúl es de esas personas que son luz en la vida de las otras personas, ¿verdad? Porque tienen esa carga de energía impresionante para poder siempre estar de buen humor, con buena actitud. Porque no dudo que no tenga sus problemas y que no tenga sus situaciones complejas también, ¿verdad? Bueno, sobre todo si uno está enredado con tantas chiquillas en secreto, ¿verdad? Yo le cuento que así que tiene que tener sus complicaciones, ¿verdad, don Raúl? Pero lo importante es que con esa sonrisa y con ese bailecillo y todo, usted le contagia de buen ánimo a quienes tiene a la par, empezando por sus compañeros. Así que, ¿qué dicha que tiene la comunidad de Paraíso de Cartago un personaje que se encarga de ir con una sonrisa por la vida para también pegarse a los demás? Así es, y bueno.